Rechazó la propuesta de un grupo de productores de destilado de uva del país de la estrella solitaria, que aprovechando la realización de un concurso, obligaron a los productores de pisco peruano cambiar esta denominación por la de agua ardiente, para poder inscribirse. Yo creo que sería justicia porque es un cargo de conciencia que llevan ellos, porque la denominación de marca determina ciertas características fundamentales, y eso es lo que en derecho a consumir se estudia. Mira, quien debe tener a nivel mundial, y con justicia, la denominación de marca de pisco, es el Perú. El consejero regional Pogran Chimú defendió el origen peruano de este producto, que se elabora en su provincia. La determinación de marca, mira, hay varias condiciones. Uno es la calidad de la variedad de uva, y la uva quebranta es una uva que se ha adaptado, y se ha mejorado, y se ha creado en los valles de Ica. La uva quebranta es expresión de suelo, de agua, de clima, de naturaleza. Joel Díaz lamentó que en Chile aún pretenden apoderarse de esta denominación, otorgada a Perú y reconocida a nivel mundial. El representante de Gran Chimú expresó su indignación contra aquellos productores peruanos de pisco que aceptaron cambiar este título para participar en el evento internacional.